Nuevo desafío, llega Vicky bailando. No, 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 no. Hermoso me salió, me quedó muy bien. Me quedó muy bien. Muy bien, muy bien. Mirá, hasta usted se sorprendió que la sacaba muy bien. Con una gacela. Vamos a bailar ahora un poco aparte, me encanta. Bueno, atención. Llega el desafío más estresante de la televisión mundial, llega súper musical. Para escuchar un tema musical, en ese tema musical, en algún momento se va a nombrar algo que está en el supermercado. Cuando ustedes se identifiquen qué es, porque conocen el tema o porque esperan a escucharlo, van a buscarlo. El primero que lo trae a su atil, cinco segundos. ¿Estamos? Arrancamos con Ricardo Arjón. ¡Mirá! ¡Bautízame tú, Jesús! No, pero ese no es el tema. El tema es minutos. A ver qué nos pide Arjón del supermercado. A ver. ¡Un cadáver, Pedro! No, pero ese no es el tema. ¿Cómo no se? No, pero ese no es el tema, ¿eh? Mi soledad es tu venganza. No arranca, ¿no? Ahí va, ¿eh? El ministerio del tiempo puso sede en mi almohada. Ahí te encuentro al momento. Aunque no sirve, puso sede en mi almohada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A qué te encuentro? ¡Sí! ¡Muy bien, Juli! ¡Un almohada dijo Arjona y trajeo la almohada. ¡Muy bien! ¿Vos fuiste a buscar un almohadón? ¡Un almohadón! ¡Un almohadón! ¡Un almohadón! ¡Te vimos con el almohadón! ¡Qué bárbaro! Ahora, vos Arjona puso sede en mi almohadón. ¡Claro! ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? Jesús se afiló mi guitarra y agudizó mis sentidos. ¿Qué quiere decir? Se puede caminar mientras tanto va adentro. Sí, no conviene porque a lo mejor está acá al lado. Espérenme a esa... Aparte, televisivamente es más lindo verlos a ustedes. ¡Claro! Vamos con el próximo tema. Shakira. Me encanta. ¿Le gusta Shakira? No le pregunte a usted, le pregunte a eso. No, bueno, pero yo tengo a usted. A nadie le importa si a usted le gusta a eso. ¿Qué le pregunte a eso? ¡A quién le importa! ¡A quién le importa! ¡A quién le ama mi opinión! ¡Tranquila, Adriana, tranquila! ¡Sakira, Adriana Aguirre! Es la cantidad autógrafa que tiene. ¿Cuándo viene Adriana Aguirre? ¡Vamos nosotros! ¡Ya vamos! ¡Voy volviéndolo! ¡A por tu palo! Shakira. Sí. Gran tema de Shakira. A ver qué es lo que pide el supermercado. ¿Cuándo? ¡Oh! 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 ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A buscarlo! ¡Vamos! ¡Y a ti son de anuncio! ¡Que hoy te anuncio! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Aleluya! ¡Bien, Mica! ¡Trabajó un cuchillo! ¿Qué viene con el tenedor? ¡Porque son pareja! ¡Son pareja! ¡Y no supo eso! ¡Es como la morcisa y el chorizo! ¡Son matrimonio! ¡Y acá viene matrimonio! ¡Muy bien! ¡Cinco segundos, chicos, para ustedes! Gloria Estefan. ¿Qué nos pedís del supermercado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!